¿Saben lo que es ser mentor? Primero que nada, amados, que yo creo que no lo saben o no lo asumen, ser mentores dentro de los niveles de mentores que vamos ungiendo en la iglesia. Mentor en formación, mentores, mentores de 12, consejeros pastorales, ministros, arcángeles como la pastora Alicia. Le cargamos porque ya superó las escaleras esas. Aleluya. Bien, tallé. Hola, tallé. Amados, ser mentor, primero que nada, es un privilegio. También es una responsabilidad. ¿Cuántos me dicen amén? Si haces bien tu trabajo de mentores, de mentor o de mentora, lo hacemos en obediencia, lo hacemos con responsabilidad, lo hacemos con cumplimiento, como nos enseña la palabra. Tenés tantas promesas sobre tu cabeza que muchas veces no la asumimos. También está el que sirve mal a Dios, también tiene su represalia de parte de Dios y del mundo espiritual sobre todo. El que se vale de nuestros errores y pecados es Satanás que nos acusa delante del trono de Dios. Pero las bendiciones que vienen, si vos haces un buen trabajo de mentor o de mentora, es impresionante. Es impresionante. No estoy hablando de ser mentores perfectos, no existen. Estoy hablando de ser un buen mentor o una buena mentora. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, hay una responsabilidad muy linda y muy grande. Pero también hay una cantidad de promesas sobre tu cabeza si haces bien las cosas. Cosas que a lo mejor el pueblo común, por no servir a Dios, no tiene todas esas promesas. Y a lo mejor cuando eras un principiante en el ministerio y solamente tenías una casita de paso, una célula y no tenías nadie comprometido a discipular, a levantar, a predicar, a consolidar, como tenemos los mentores. Yo soy pastora, pero yo también soy una mentora. Ahora, si tenemos esa responsabilidad y hacemos bien las cosas, hay un montonazo de promesas sobre tu cabeza. Decirle al de al lado, tenés un montón de promesas sobre tu cabeza por ser un mentor, por servir a Dios. Dice la Biblia que tenemos que aprender a distinguir entre el que sirve a Dios y el que no sirve. No para condenarlos, ni para criticarlos, ni para marginarlos, pero usted sí tiene que saber que usted sirve a Dios. A mí por muchos años, a lo mejor al principio de servir a Dios, cuando ya teníamos la iglesia o cuando yo estaba sirviendo en mi iglesia antes como maestra de célula, como mentora, ¿qué haces? Cuando me preguntaban, ¿qué haces? Y yo pensaba, a ver, ¿qué le digo? ¿Soy profesional de esto? ¿O soy ama de casa? Y lo último que me pasaba por la cabeza es decirle, servidora de Dios o pastora de Dios. ¿Por qué? Primero porque a lo mejor no está dentro de los códigos legales y administrativos para contemplar. Pero ¿cuál es nuestra identidad? Si alguien te pregunta, aparte de maestra de grado, ¿qué sos? ¿Qué haces? Vos le decís, soy una mentora comprometida dentro de mi iglesia. ¿Qué haces? Esa es tu identidad. Eso sos. Eso sos. Y hoy en día, no me da vergüenza, por supuesto, ya lo digo con la boca llena, que sos pastora evangélica. Listo. Es mi identidad. Tengo títulos colgados en la... Gracias a Dios pude hacer la universidad. Estoy contenta de haberlo terminado, me ayudó mucho en el servicio. Tengo mucho conocimiento que me ayudó, pero mi identidad, mi identidad es servir a Dios. Y yo creo que, como mentores, nosotros tenemos que tener nuestra identidad bien marcada. Porque hay una gran diferencia entre ser colaborador de Dios, colaboradora en el ministerio y ser un mentor de la iglesia. Colaboradores, vengo si quiero, ayudo si me da la gana. ¿Qué sé yo? A veces en el coro, ¿sí o no? Tienen un ministerio muy lindo, pero a veces vienen al ensayo, a veces no vienen, y etcétera. Pero un mentor, usted no está colaborando en la obra de Dios. Usted está sirviendo, usted está comprometido con la extensión del reino de Dios y con llevar a las personas a los pies de Cristo. ¿Entendemos nuestra función? Amén. Esa es nuestra, nuestro compromiso con el Señor. Y esa es nuestra identidad. Decirle al de al lado, ¿vos sabías que yo soy una mentora de la iglesia? O al revés, ¿vos sabías que yo soy un mentor de la iglesia? Decirle al de al lado, por favor, que se te escuche con tu boca. Se te escuche, que le digas al de al lado, ¿sabés que yo soy una mentora, que soy una consejera pastoral? ¿Que soy un consejero pastoral? ¿Que soy un mentor de doce? Amén. Aleluya. Nuestra identidad tiene que estar bien marcada, bien definida. ¿Cuántos me dicen amén? Dice Juan, vamos rápido, Juan capítulo 12, versículo 26, rápido. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos dicen amén? A mí no me interesa mucho la honra de los hombres, acá en el mundo, pero sí me interesa la honra del Padre. Sí me interesa que Dios cuando esté en su presencia, me diga, hiciste lo que tenías que hacer, Alicia. ¿Amén? Me dicen amén. Y el Padre le honrará. Y dice, yo voy a estar donde está mi servidor. Su presencia va a estar con vos. Es decir, hay mucha diferencia para el que le sirve a Dios y para el que no le sirve. Fíjense lo que dice Malaquías 3.18. ¡Wow! Impresionante. ¿Me pasan, por favor, porque no traje acá en la Biblia? Rápido. Malaquías 3.18. Ariana. ¿Ya está? Entonces, de nuevo, podrán ver la diferencia. Diga conmigo diferencia entre los, entre los dos, entre los, entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Hay mucha diferencia. Por eso, inclusive, muchas veces tenés ataques que vos a veces ni siquiera lo discernís como un ataque del infierno. Que te hablan, que te quieren sacar, que te quieren presionar, que te quieren desanimar, que te hablan. Viene alguno, inclusive hay mensajeros que vienen con vos. Ustedes no saben, las miles, podría escribir un libro con todas las cosas que me dijeron en el proceso para que yo no sirva a Dios. Lo que menos me dijeron es que soy una loca. Lo que menos me dijeron, dejar el trabajo, rebajar, renunciar al trabajo para irte a servir. ¿Qué vas a hacer ahí en esa casita donde estás? Y etcétera, etcétera. Lo que menos me dijeron. Familiares que me dejaron de hablar. Después hoy son los que me están pidiendo oración. Amén, amén, porque es obvio, porque es obvio, pero en su momento me tiraron más piedra que... Pero tenemos que saber, amados, no es lo mismo dejar el ministerio, servir a Dios o no servir a Dios. Vos tenés que plantarte y decir, si yo llegué a esta unción, porque hay otra cosa, vos tenés que valorar la unción que tenés sobre vos. Fíjate que el apóstol no lo unge a cualquiera, le unge a los que tienen fruto. No unge al que tiene algún talento. Acá no ungimos talentos. Acá ungimos fruto, compromiso, ministerio, trabajo, sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando vos tenés una unción, cuando se te ungió mentor, mentora, vos sabés que, a ver, como que no se te ve, pero vos tenés un manto en el mundo espiritual. Tenés un compromiso con Dios. Tenés una unción que no va a irse de vos hasta el día, o te vas con el Señor con el manto, o alguna vez quieras renunciar a ese manto acá en la tierra. Pero valorá la unción y el lugar y la identidad de mentor que vos tenés en la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Dice, sepan distinguir, sepan la diferencia entre servir a Dios y no servir. Porque muchas veces el diablo va a venir a hablar, te va a decir, ¿para qué haces esto? Si es lo mismo. O hablas en lengua también, igual que el otro, mira. Y cuántas cosas más que él, porque tiene una creatividad el diablo. Pero vos tenés que estar en tu identidad y decir, mira diablo, no me vas a sacar del servicio a Dios. Yo me comprometí una vez a servir a Dios y de ahí no me muevo. ¿Cuántos me dicen amén? Porque yo no quiero ser de los que no sirven, sino yo quiero ser de los que sirven a Dios, comprometidos en el ministerio de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al rey, tenés ganas de aplaudir, 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 aplaudir. Aleluya. Dice, Josué 24, 15 y 16. Fíjense, si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a dioses a quienes sirvieron vuestros padres en el pasado, cuando estuvieron del otro lado del río, en Egipto, o a los dioses de los amorreos donde habitás, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan. Pero una vez que deciden y eligen servir a Dios, no se hace un paso atrás. ¿Cuántos me dicen amén? Se hacen pasos hacia adelante, subo las escaleras, subo la usión, subo los frutos, pero no retrocedo. Nadie me va a sacar del compromiso de servir a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenés que tener bien la diferencia. Acá no es lo mismo. Servir o no servir a Dios. En Deuteronomio 6 dice, Jehová tu Dios, a Él temerás y a Él solo servirás y por su nombre solamente jurarás. Es decir, tomarás compromiso solamente por el nombre de Dios. Y si solo a Él servirás. Mentores, nuestra identidad también nos tiene que marcar el rumbo y los pasos que damos. No podemos servir a Dios. No podemos estar atrás de mamón, el Dios de la plata, el Dios del materialismo. No podemos estar sirviendo al Dios del sexo. No podemos estar sirviendo al Dios de la promiscuidad, de las perversiones. No podemos, no podemos servir. No podemos, si servimos a Dios, tenemos que tener bien marcada nuestra identidad. ¿Cuántos me dicen amén? Y tenemos que tener ahí, ahí y acá. Yo soy un mentor, yo soy un servidor de Cristo y esa es mi identidad. Y sobre eso tengo que caminar, tengo que comportarme y tengo que ser. ¿Cuántos siguen eligiendo servir a Dios? Levanten sus manos. Amén. Y Dios los está viendo. ¿Me dicen amén? Aleluya. Fíjense lo que dice Deuteronomio 5, 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien. Y tengáis largos vidas en la tierra que habéis de poseer. Andad en el camino. Fíjense, viene la prosperidad. Viene hasta la bendición de la salud y la postergación de días acá en la tierra. Cuando le servís a Dios. ¿Me dicen amén? Uy, este versículo, Deuteronomio 6, 3. Anotalo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Es decir, dentro del ámbito de la bendición. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. ¿Qué nos dijo nuestro padre que nos? Diga fuerte, ¿qué te dijo tu padre celestial? Que te... Que te... Que te... Quiere decir que multiplicarnos y crecer en la obra de Cristo, los que servimos a Dios, no es una opción. No es bueno, voy a crecer si tengo ganas. Si no, señor, yo te sirvo, pero no me pidas mucho. Si se... Ayúdame, no me exija. Está bien, hasta acá te sirvo. Dos horas por día me voy al discipulado. Hago mi celulita y hasta ahí. Dice, multiplíquense como les dijo su padre. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, mi padre celestial me dijo que me multiplique? ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que tiene que ser un objetivo, un propósito de vida. Decir al lado, me tengo que multiplicar. Porque no me dijo mi líder de red, ni mi pastora. Ahora, ¿quién te dijo que te multipliques? ¿Quién te dijo? Guau, y más vale, que lo obedezcas. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Para multiplicarnos, para ser mentores, tenemos también que aprender a ser buenos líderes. El líder generalmente no nace líder, sino se hace en el proceso de la vida y en el proceso de la vida espiritual. Por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que nos habla y nos va formando y nos vamos haciendo líderes, ¿saben dónde? En los discipulados. En la formación, en las escuelas de líderes, en un ISMS, nos vamos como formando adentro de nosotros una capacidad, una valentía, un entendimiento que no lo teníamos antes. Y nos vamos formando para ser líderes. ¿Cuántos me dicen amén? Todos los temperamentos son buenos para ser líderes. Con diferentes características, con más intensidad en un área que en otra, pero todos están con las cualidades necesarias y las condiciones necesarias para saber liderar. Liderar es dirigir gente. Vos no podés ser líder y no tener gente. Si sos líder, tenés que tener gente. Si sos mentor, tenés que tener gente. ¿Cuántos me dicen amén? Todo comienza poco y chiquito en la obra de Dios. Todo comienza como una semilla de mostaza. Entonces, si tenés dos, tres, lo que tengas, no importa. Desde ahí, empeza a crecer. Desde ahí, que venga la multiplicación. ¿Cuántos me dicen amén? Y desde ahí, proyectate como mentor. Desde ahí, tenés que cada vez capacitarte para ser mejor líder. El líder, el líder dirige gente. No los manipula, los dirige. Como hacía Jesús. Jesús era el que más oraba, el que más predicaba. ¿Sí o no? El que más enseñaba, el que más revelación de la palabra tenía. El que más laburaba y trabajaba. Dice que a veces los discípulos se apartaban para descansar y Jesús se quedaba orando y después les aparecía a la madrugada. Era el que más trabajaba. Se sacrificaba muchísimo por hacer la obra de Dios. Pero también, guiaba a ese grupo de discípulos con él. Vayan, vengan, vengan, predicamos, oramos, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal aldea, vamos a tal ciudad, vamos a sanar a estos enfermos. Él guiaba y dirigía a ese grupo. Pero con su ejemplo. Él va adelante. Diga conmigo, el mentor es el que más hace en una red. ¿Cuánto me dicen amén? Y vamos a decirlo así en términos chaqueños. Los mentores, diga conmigo, a ver, los mentores somos los que más laburamos en la red. Es decir, no decimos, vayan y hagan, vayan a hacer. Si no, somos los que más, como decimos nosotros, transpiramos la camiseta. La gente cuando te ve que vos te estás sacrificando por algo, la gente te sigue. Cuando la gente ve que vos te estás sacrificando en el ministerio, la gente quiere seguir. Porque la gente que se sacrifica por algo es alguien que tiene un corazón genuino por eso que está haciendo. Si no, nadie se sacrifica. Pero si vos amás la obra de Dios, amás a Cristo y estás sirviéndole con todo tu corazón y la gente ve que vos te estás sacrificando, le estás poniendo todo para llevar adelante. Que te faltan manos, pies, horas, reloj, todo te falta para poder hacer, ellos te van a seguir. ¿Cuántos me dicen amén? El liderazgo es para que te sigan, no para que hagan lo que vos le mandes. Sí, también hay obediencia y respeto, hay honra al líder, ok. Pero tenemos que entender que para ser buenos mentores tenemos que ir adelante. Si yo quiero que consoliden tres personas, dos personas, cinco personas mis maestros, vos tenés que consolidar diez. Si vos querés que la gente tenga una célula, vos tenés que tener la tuya. Si vos querés que la gente tenga un discipulado, vos tenés que tener un recontra súper hermoso discipulado. ¿Cuántos me dicen amén? Si vos querés que la gente se congregue, vos tenés que congregarte en todos los cultos. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que ir adelante, diga conmigo, tengo que ir adelante de ellos. ¿Me están entendiendo? ¿Me dicen amén? ¿Cuántos líderes y mentores hay en este lugar? ¡Guau! Me encanta mirar el liderazgo que había en Josué. Me encanta. Lo leí cien mil veces. Me encanta. Un muchacho que se crió en la presencia de Dios, se crió en la iglesia, se crió en el tabernáculo con Moisés. Y después de grande, tiene una capacidad de liderazgo impresionante. Era la mano derecha de Moisés. Lo que le decía a Moisés que haga, Josué lo hacía. A tal punto que cuando a Moisés ya se le terminaron los días acá en la tierra, Josué fue su sucesor y tuvo un liderazgo capaz que mejor que el de Moisés. Porque Moisés era un hombre lleno de la presencia y de encuentros sobrenaturales con Dios. Entonces, Josué, aparte de haber vivido en la presencia, de haber vivido todas estas experiencias espirituales al lado de Moisés, conocemos cómo Dios le hablaba a Moisés en Josué capítulo 1. Pero también vemos el liderazgo hermoso que había en él. Los llevó, los llevó al pueblo. Vamos pueblo, vamos a conquistar. Le distribuyó tierras, le distribuyó casas, le distribuyó acá, ustedes acá, ustedes acá, ustedes acá. Ustedes consolidan acá, ustedes habitan acá. Ustedes hacen este territorio. Y sabemos que Israel entró en una etapa de conquista y de bendición y entraron en Canaán. En la tierra prometida. Un buen mentor, un buen líder lleva a la gente a la tierra de Canaán, a la tierra de bendición. Y a la multiplicación. Ellos entraron en Canaán y se recontra multiplicaron. Ya salieron muchos de Egipto, tres millones. Pasaron todo el proceso de pasar el Mar Rojo, en el desierto, estuvieron 40 años. Después, cuando entró la otra generación a la tierra de la bendición, se multiplicaron, que llenaron todo. De norte a sur, de este a oeste, la tierra la llenaron. Entraron en un nivel de multiplicación. ¿Qué es a donde tenemos que apuntar a entrar? ¿Cuántos me dicen amén los líderes? ¿Quién te dijo que te multipliques? Ajá. Muy bien. Y quiero repasar con ustedes una cita bíblica que está en Éxodo capítulo 18, desde el versículo 17 en adelante. Pero primero, perdón, vamos a leer Mateo 28, 18 y 20. Mateo 28. Ese re archiconocido, ¿sí? ¿Qué dice? Toda. Eso, ahí vamos. ¿Cómo es? Toda. 28, 18. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, vayan y hagan de todas las naciones. ¿Qué más? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ¿qué les mandó Jesús a los discípulos a hacer? Digan fuerte. Él les mandó a ayunar. Piensen que fueron las últimas palabras aquí en la tierra. Después de esto, ya ascendió a los cielos al lado del Padre. ¿Y qué les mandó a hacer? Les mandó a ver, a caminar por, vayan a 30 aldeas y después quédense a tomar tereré. ¿Qué les dijo que hagan? Fue su última voluntad. Fue su último mandato aquí en la tierra. Les mandó a decirle al de al lado. Si vos sos discípulo de Cristo, tenés que hacer discípulos. Y tampoco es, bueno, hice cinco discípulos en el 23. Entonces, ahora en el 24 no hago ninguno. En el 25 los termino de consolidar. Y capaz que en el 26 haré un par más. Tenemos que hacer discípulos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todos los días de tu vida vos tenés que pensar en hacer discípulos. Ahora, enseguida viene un taller que el título es ¿Cómo discípulo? ¿Cómo hago discípulos? Pero aparte, ¿saben qué? Es muy fácil. Primero, que es obra del Espíritu Santo. Los discípulos no los haces en la carne. Los discípulos no son almáticos. Los discípulos están engendrados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, no digas, ay, yo no puedo. Claro que no podemos hacer discípulos de Cristo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vas a ser doce y más. ¿Cuántos me dicen amén? Como, y me encanta esa palabra porque muchas veces el Señor nos dio como una promesa. Vas a, dice, vas a tener gente alrededor y vas a decir, ¿de dónde me salieron estos? ¿En qué momento se hicieron discípulos? ¿En qué momento creció y se hizo un mentor? ¿En qué momento yo salí mentor de doce? ¿Cuántos dicen amén? Porque el crecimiento lo da Dios. Sobre tu trabajo y sobre tu compromiso. ¿Cuántos me dicen amén? A ver, yo voy a preguntar acá. Janina y Marcelo, ¿cuántos discípulos tienen en la red? Entre maestros y mentores y todo. Ya todos se están preguntando acá los esposos. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? A ver, Sergio y Romina, ¿cuántos tienen? ¿Qué? Más de doscientos cincuenta y cinco discípulos. ¿Los los formaste, te enloqueciste por formarlos? O vos trabajaste, les enseñaste, los motivaste, los surgiste. ¿Pero en qué momento se hicieron discípulos? La obra del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Me dicen amén? Pero vos tenés que querer y tenés que trabajar. ¿Ahora sí saben? ¿Eh? Casi cien, ustedes. Ochenta y cinco maestros. Laura. ¿Cuántos? Trescientos cincuenta maestros. Alicia. Quinientos ochenta maestros. Y vos decís. Aleluya. Aleluya. Bueno, después del retiro, Alicia, ahora. Pero, a ver. Hacer discípulos no es difícil. Es querer, es ocuparme de ellos, es traerlos al bautismo, es traerlos a la ABC, traerlos a la macro lo antes posible para que empiecen un proceso de sanidad y de encuentro con Dios. Me preocupo y los traigo y los acompaño, si hace falta, a las escuelas de líderes. En algún momento vienen a mi discipulado. En algún momento pasa delante de ellos una apertura de célula. ¿Sí o no? Así muy sugestivamente como lo hacen ustedes. Empieza a abrir una célula, empieza a ver una casa de paz. Después, vos sabés que se me convirtió este, tengo tres, tengo, y ya empiezan a ver que viene acá, que viene a la iglesia, se le suma uno, se le suma otro. Y en algún momento, no sé en qué momento, ya fui un discípulo en formación, después ya fui un mentor en formación, después un mentor. Y, amados, el crecimiento te lo da Dios sobre tu trabajo y sobre tu consagración. ¿Cuántos me dicen amén? Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencias. Ah, este tiene cinco títulos, así va a tener 800 discípulos. No, nada que ver. No pasa por tu intelectualidad, no pasa por tu carácter, no pasa, no, no, es tu consagración, es tu compromiso con la gente de Dios, tu trabajo, tu sacrificio. Y en algún momento, te vas a sorprender de lo que tenés en los frutos. Dios, ¿cuántos me dicen amén? Todo empieza desde una semillita de mostaza, si es un árbol gigante que tiene miles de frutos por árbol. ¿En qué momento se hicieron los frutos? Ni idea. ¿En qué momento se hicieron las ramas y las hojasas divinas que tiene ese árbol de mostaza? No sé. Se hicieron sobre una semilla y la semilla a sus voz. Dios, si vos te sembrás en el reino de Dios como un mentor, como una persona consagrada, como decía Sergio, comprometido con el crecimiento, te vas a llevar la sorpresa de tu vida dentro de un tiempo más. Cuando veas lo que se armó a partir de tu ministerio. ¿Cuántos lo pueden creer? Amados, servir a Dios es hermoso. ¿Cuántos me dicen amén? Fíjense lo que dice en 2 Timoteo 2, 2, 2, 2. El 2, 2, 2. ¿Qué dice? Esto que viste ante mí. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que están capacitadas también para transmitirles a otros. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Un líder de red le enseña a sus mentores, ese mentor le enseña a su gente y esa gente después si sigue levantando discípulos va a seguir enseñando. Amados, es una orden de Dios levantar equipos y levantar discípulos. ¿Quién te dijo que te multipliques? ¿Quién te dijo que hagan discípulos? O sea, no es el pastor ni es tu líder. Hoy Dios te está diciendo de nuevo, hagan discípulos. Hay que evangelizar. Sí, ya va a venir la predica del apóstol. El combo completo hoy, amén. Cómo consolidamos, cómo discipulamos, que nos tenemos que extender. Somos mentores, identidad de mentoraz, pero necesitamos comprometernos con la expansión del reino de Dios. Amén. Y eso no es únicamente predicando, sino que nos expandimos con discípulos. Diga conmigo, ah, predicamos, pero a esa gente me tengo que enloquecer para que hagan discípulos. Hacer los discípulos y que ellos a su vez después hagan más discípulos. Fíjense en Éxodo 18, vamos a leer rápidamente esto. Fue un momento donde vivió Moisés, creo que ya lo compartí alguna vez con ustedes. Dice, no está bien lo que haces, exclamó el suegro a Moisés, rápido. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Es la tarea y esta tarea tiene una carga demasiado pesada para una sola persona. Escuchen esto. Amados, el ministerio no se hace solo. Mentores, usted puede salir acá re apasionado porque uno se confronta con Dios, con la palabra, con la unción. Amados, pero salite apasionado de hacer discípulos. Salí apasionado de formar gente para extender el reino de Dios. La tarea no la podés hacer solo. Pero, ¿vos podés consolidar 50 personas? ¿No es cierto que no? Pero si son 5 discípulos en tu red. No estoy hablando de 12, estoy hablando de 5. 10 cada uno, ¿sí se puede o no? Entonces, no se puede multiplicar en el ministerio sin equipo. Necesitamos hacer discípulos para hacer la obra. Algunos dicen, ay sí, pero lo que pasa es que hay tanto, no se puede hacer, no se puede hacer, no puedo cumplir, no puedo cumplir. Es que estás trabajando solo o estás trabajando muy sola. Pedile a Dios equipo, formá gente que te ayude. Confía en la gente también. Algunos van a ser macanas y yo te diría, muchos van a ser macanas. Pero confía. Prefiero un consolidador o una consolidadora que se equivoque y no 10 personas que no les mande a hacer nada. ¿Y si no le dicen las verdades? ¿Y si meten la pata con la gente? Y yo te digo, prepárate para que metan la pata. Como una mamá, tenemos hijos, ¿tus hijos meten la pata o no? ¿A veces no tenés que ir a la escuela a pedirle perdón a la maestra? Yo con mis tres alguna vez lo tuve que hacer. ¡Eh, el Cristian! Está solo el Cristian. Claro, es decir, no, Cristian lo mucho que hacía era tirar batizas a los profesores. Tuve que ir yo, ay, la pastora Alicia, perdón, por favor, pastor, yo me voy a encargar de que mi hijo no le haga más. La semana siguiente, ¡tic! Una paliza y después, perdón, profesor. ¿Sí? Y bueno, el discipulado es lo mismo, trabajás con hijos. ¿Amén? Son gente que vos estás formando, tú tenés que darle lugar al error, darle lugar a que se equivoquen. Pero cada vez se van a equivocar menos. Y si vos le enseñás, la próxima vez ya no van a meter esa, no van a cometer ese error. ¿Me dicen amén? Pero no podés trabajar solo. Decir al de al lado, solo no se hace el ministerio. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándoles los conflictos, enseñándoles los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. A ver, vamos a poner acá. Tenés que buscar gente que haga la tarea y que te ayude a hacer la tarea. Enseñanle los decretos de Dios, las instrucciones y cómo debe conducirse en la vida. Si vos sos un buen mentor, te vas a tomar el tiempo de enseñar. ¿Cuántos me dicen amén? El que quiere que hagan nomás y por osmosis porque tienen que darse cuenta lo que está mal y lo que está bien. No, 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 no. Todos venimos con una mente torcida de allá afuera. Entonces, el mentor es el que tiene la responsabilidad de formar a su gente. ¿Y cómo los formo? Enseñándoles lo que está mal y lo que está bien. Con amor, con paciencia, con la palabra, orando, ayunando también para que se le caigan los velos. Usted haga la tarea y Dios lo va a transformar. ¿Cuántos me dicen amén? Pero usted tiene que instruir. Y si algo está haciendo mal, vamos a conversar un segundo. Tengo que hablar con vos. Hablamos, decimos, mira, eso no estuvo bien. No está bien que te conduzcas de esta manera. No está bien que hagas esto con tu novio o con tu novio. No está bien. Vos tenés que tener valores de santidad. Y le vamos enseñando. A lo mejor va después y mete la pata de nuevo. Bueno, tenés que tener la paciencia de sentarlo de nuevo. ¿Qué te pasó ahora? Otra vez, mi amor, ¿cómo hacemos para cambiar? ¿Vos querés cambiar? Yo estoy para ayudarte. Pero eso no está bien. Y le leemos en la palabra. ¿Me dicen amén? Y los vamos instruyendo y enseñándoles y mostrar. ¿Qué dice? Mostrar. Usted tiene que mostrar cómo comportarse en la vida. ¿Quién le muestra el ejemplo de cómo comportarse en la vida? Yo como mentor, diga. Seguimos adelante. Rápido. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombre a los jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Elige personas que tengan características de honestidad. Ahí ya cuando te vas eligiendo los que van a formar parte del equipo. Los que ya te pueden ayudar a consolidar. Los que ya pueden estar en la escuela de líderes, ya aprendieron un montón de cosas y ya te pueden ayudar a hacer casas de paz. Los tenés ahí, los ayudás. Y después dice, armen grupos. El de diez, abajo del de cincuenta. El de cincuenta, el de cien. El de cien, mil. Y el de mil, ¿a qué se está refiriendo? Armen grupos de liderazgo y de mentores. Si vos tenés sos mentora, trata de que levantar discípulos, que vengan a tu discipulado, que hagan las escuelas de líderes, que hagan hecho la escalera del éxito primera, traelos a tu discipulado, trata de que sean discípulos, trata de que sean maestros y después de que son maestros no te quedes ahí contento. Trata de que sean mentores, que ya empiecen a ser mentores en formación, que tengan dos o tres y ya los traigan a mi discipulado. Y ella se encarga de traerlos al discipulado y ya vienen a mi discipulado, después van a seguir creciendo hasta que son mentores, ya tienen un maestro, tienen discípulos, ya pueden empezar a ser sus propios discipulados. Primero de a poquito, después un pedacito, después un poco más, hasta que después hagan todo el discipulado. Yo respondo a mi líder, a mi mentor, ese mentor responde a su mentor, está hablando de tener grupos. A ver, no es la forma de trabajar de que un mentor haga el discipulado de todos los mentores de la red. Hay macros discipulados periódicamente, eso es otra cosa. Pero normalmente todos los lunes o martes, que son los días de discipulados acá en la iglesia, cada mentor tiene que hacer su discipulado. ¿Por qué? Porque los mentores dicen, no, 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 pero lo que pasa es que no le enseña bien, mejor que venga conmigo nomás. Y seguramente si es un mentor nuevo, a lo mejor no sea como usted, que ya es mentor hace 50 años. Es obvio, es obvio que usted es un mentor de 12, ya aprendió a hacer 12 maestros. Es obvio que aquel que está empezando, el que apenas tiene uno, usted ya pasó por un proceso. Pero ¿saben qué? Tienen que confiar y tienen que dejarles desarrollar. Y acá se trabaja por grupos de liderazgo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Seguro me dicen amén? Amén. Bien. Es como que, a ver, vos tenés, para mí el modelo es, por ejemplo, tus hijos. Son grandes y después se casan. Ya se reciben de mentores. Usted no le puede decir, bueno, vení que yo te voy a hacer el hogar, yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar la comida, vení yo te ayudo, yo te armo en la familia. No, no, ya está, ya están madurando. Hay que dejarles que ellos hagan su propia familia. Usted está con su consejo, estás mirando, estás controlando, estás acompañando, estás conteniendo, haces todo lo necesario para que eso funcione. ¿Sí o no? En lo que está a nuestro alcance. De la misma manera trabajamos en estas líneas de autoridad. Confíe en sus mentores. ¿Cuántos me dicen amén? Si es un mentor muy nuevo, a lo mejor no va a estar una hora y media dando disipulado porque no saben de qué hablar. Algunos me dicen, ya pastora, me pasan los 15 minutos, ya no sé qué decirle. Pasa cuando somos nuevos. Y cuantos más años tenés predicando, después te falta tiempo. Pero cuando son nuevitos, no, bueno, dales 20 minutos, media hora de disipulado y después que vengan con vos, le orás a todos. Pero el discípulo tiene que desarrollarse, los mentores tienen que madurar. ¿Cuántos me dicen amén? Armamos grupos, dígale al lado, armamos los grupos como tiene que ser para los disipulados. Seguimos. Ellos sabrán que tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero los casos graves te los traen a ti. Lo mismo pasa en un mentor. Los mentores nuevos van a saber resolver situaciones, dar consejos en cosas básicas. Pero si no están seguros, le piden consejo a su mentor. Y si no está seguro el mentor, le pide el consejo a su líder de red. Y si no están seguros, me preguntan a mí. Si yo estoy acá todos los días, tienen mi WhatsApp, toda la iglesia tiene mi WhatsApp. No es para que me hinchen todo el tiempo, pero tienen acceso a cuando hay cosas importantes, tienen mi acceso acá y les respondo a todos. Yo no tengo ningún mensaje sin responder acá. ¿Amén? Aleluya. Los amo, amados, y tenemos que salir adelante. ¿Amén? Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea les resulte más fácil. Y yo le podría agregar ahí para que se puedan multiplicar. Si no tienen equipos, no hay expansión. No pueden ir a más. ¿Cuántos me dicen amén? Ellos tendrán que estar después el otro. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Porque todos van a ser atendidos, todos van a ser escuchados. Vos no podés escuchar a 30 personas que estén en tu discipulado. Pero si vos tenés 12, 14, 15, vos le podés atender personalmente a todos. Y si el otro mentor le hace lo mismo al otro y el otro mentor tiene grupos pequeños, todos son atendidos, todos son escuchados, todos son orados y ministrados. Y la gente se va contenta. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso no le pongo parlante a los discipulados. Porque si vos te necesitas un parlante, porque tenés demasiada gente en tu discipulado. ¿Cuántos me dicen? Los discipulados son para grupos pequeños. Entonces tu voz le alcanza al grupo que tenés. Y si tenés demasiada gente en tu discipulado, ¿por qué te está faltando mentores que atiendan a esa gente? A ver, vayamos y concentrémonos en cómo se hace la visión. Grupos de 100, 50 y 10. ¿Cuántos me dicen amén? Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Versículo siguiente. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió. En la otra versión dice, hizo todo lo que tenía que hacer. Amados, otra de las cosas que tiene que tener un mentor es disciplina y obediencia. Concentración. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No hagan más de lo que tienen que hacer, ni hagan menos de lo que tienen que hacer. Si hay que traerlos al macroencuentro, lo antes posible, ¿usted qué tiene que hacer? Tráiganlo. Cada vez que un discípulo pasa por un buen macroencuentro completo, esa persona es transformada o usted no fue transformada en un macroencuentro. Nos cambió la vida. Bueno, enloquezcanse, desespérense para que la gente de su red venga a los macroencuentros. Para que la gente de su red se bautice cuanto antes. Porque es un paso divino, es una decisión de cuerpo, alma y espíritu bautizarse. Tráigalo, busque la manera de traerlo. Tráigalo en un camello, en carro, en lo que sea. Pero tráigalo a bautizar. ¿Cuánto me dicen amén? Si la Biblia, tenemos que aprender los rudimentos de la palabra. Tráigalo a la BC cuanto antes. Aprende lo básico. Las primeras mentiras del diablo ya se van de la cabeza. ¿A cuánto les bendijo el ABC? A mí me cambió la vida un ABC cuando yo lo hice. En mi época no había escuelas de líderes, no había nada. Pero había un hombre que enseñaba como un ABC. Dios mío. Me hablaban de la salvación, me hablaban del perdón, del arrepentimiento, de los ángeles, del cielo. Ay, para mí era chino. Y eso que era re católica y hasta fui catequista. Pero no entendía nada. Dios mío, me cambió la vida. Bueno, traiga a su gente a la BC. Las escuelas de líderes. Si bien se las dan a esto, pero si usted se concentra en la escuela de líderes, usted aprende muchísimo, pero muchísimo de la palabra. ¿Sí o no? Es un pantallazo general por las doctrinas básicas de la Biblia. Y después le SMS y le cuento, ahí aprende muchísimo. Si lo hace bien. Si le copia al dalado, obvio, nunca vas a aprender. Me dicen amén. Necesitamos trabajar bien como mentores. Decirle al dalado, vos podés ser un buen mentor. Vos sos un buen mentor. Y vas a ser mejor todavía. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos a multiplicarnos. Porque ¿quién te mandó a multiplicarte? ¿Quién dijo que hagas discípulos? Aleluya. No es cosa de hombres, amado. No es una estrategia de hombres tener discipulados. No es una estrategia de hombres tener grupos de discipulados. Todo está en la palabra. Simplemente obedezcamos la palabra. Amén. ¿Me dicen amén? Tenemos que aprender a confiar en nosotros. Tenemos que aprender a enseñar. Para eso están los cultos de miércoles, los domingos. Todo. Es decir, usted anota, estudia, vaya a leer la palabra. Prepárese para un discipulado. Si vienen 50, aleluya. Si vienen 10, aleluya. Si vienen 3, aleluya. Vos te preparás como que estás adelante de 10 mil personas. ¿Cuántos me dicen amén? No digas, hoy va a haber una lluvia. Los días de lluvia. Yo les cuento un secreto familiar. Los días de lluvia, el apóstol es el día que más ora y se prepara para la palabra. Porque dice, van a ir los que tienen hambre. Y fíjense que es así. Los días de lluvia o los días que hubo algún percance. Entonces, fíjense de que son unos cultazos tremendos. Entonces, no importa la cantidad que tengas. Vos te preparás como que vos tenés 10 mil discípulos adelante tuyo. ¿Cuántos me dicen amén? Y va a llegar el día donde vas a tener 10 mil discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, podemos seguir hablando muchísimo. Pero una de las cosas que simplemente les marco es la importancia que tiene que ustedes sean ungidos. La importancia que tienen las unciones que hacemos dos veces al año. Dos veces al año, ¿no? Unciones de ministerio que hacemos en la iglesia. Porque la unción en ese momento es algo espiritual. Y ese manto no te lo puede sacar nadie, salvo que vos lo entregues. Por algún pecado, por una rebeldía o porque no quieras servir más a Dios. Y ese manto se lo ve en el mundo espiritual. Hubieron muchos casos, visiones, profecías, gente que estuvo, experiencias en el cielo, lo que sea. Que pudo ver el mundo espiritual. A todos se les veía el manto que tenían. Y habían mantos de muchos colores y de muchas, muchos, diferentes pesos. Que son las unciones que el Señor pone en nuestras vidas. Amados, hagamos tesoros en el cielo. Donde nadie te los va a quitar y te los va a corromper. Y no nos concentremos tanto en hacer tesoros en la tierra. Viví bien, pero no seas avaro ni codicioso. Que tu enfoque sea servir a Dios. Que tu gozo sea servir a Dios. Que vos seas una persona completa. No porque tengas cinco autos y dos casas y 500 departamentos para alquilar cuando seas viejo. Porque eso es más o menos lo que piensan todos. Sé feliz. Sé feliz. Que tu gozo sea cumplido como dice Jesús. Haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo a Dios. Lo demás te puedo garantizar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Que lo demás viene por añadidura. Pero vos concentrate en servir a Dios. Dale un buen aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Pónganse de pie un ratito. Cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos. Y díganle Dios. Levanten sus manos. Y díganle Dios. En esta mañana. Me comprometo delante de ti. A ser un mentor. El mejor mentor. Que vos me llamaste a ser. Ese mentor comprometido. Comprometido con la extensión del reino. Un mentor comprometido a hacer la tarea que tengo que hacer. Un mentor comprometido a levantar discípulos. Y a levantar equipos. Y a levantar equipos. De trabajo. Y de ministerio. Me comprometo delante de ti Señor. Me comprometo delante de ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Delante de ti Señor. Y de Dios. ¡Gracias!